¿Qué onda raza? Pues acá andamos con otro video. Hoy, como ven, en esta ocasión los traje a conocer un museo aquí de la ciudad de Mesa, Arizona. En esta ocasión los traje a conocer el Museo de Historia Natural de Arizona. Te vas a encontrar todo lo que viene siendo a los dinosaurios. Este museo está lleno de dinosaurios, puros huesos y pues muchas cosas que tiene más. O sea, aquí es de historia, te vas a encontrar todo lo que viene siendo de los indios americanos. Muchas cosas de los indios americanos que usaban, vestimenta, todo ese tipo de cosas. Pero, en especial, cheque nada más. Te vas a encontrar todos, todos, todos los fósiles de dinosaurios, huesos, una infinidad, una infinidad de cosas. Así que, pues, les voy a dar un rol aquí, les voy a dar un paseo para si tienen la chanza y vengase a dar una vuelta. Ahorita que ya los murrillos salieron de la escuela, están en vacaciones. Pues, ahorita como en este tiempo Arizona está muy caliente. Pues, la única manera de divertir a los murrillos es sacándolos a lugares donde haya aire acondicionado. Así que, pues, este museo que está aquí en Mesa, en el centro de Mesa Arizona, es una buena opción para sacar a los murrillos. Y, pues, no es tan caro. La entrada es como de 8 dólares la entrada. O sea, que no es mucho. O sea, los murrillos se divierten ahí y, pues, no sale tan caro. Así que, pues, vamos a darles un rol. Y para que vean todos, todos los dinosaurios, los esqueletos que tiene este museo aquí en Arizona. Así que, pues, no se los olvide que andamos aquí en el centro de Mesa, Mesa Arizona. Vámonos, raza. 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 Gracias por ver el video. 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 Acá tenemos lo que viene siendo las pirámides de Teotihuacán. En esas pirámides a mí me tocó ir, yo tuve la fortuna de ir cuando estaba Morrillo, mis jefes me llevaron y pues subí a esa montaña, que eso viene siendo la montaña del sol, la pirámide del sol. Teotihuacán central, así que nada más. Toda esta arqueología la han traído de México. Es que nada más, una chulada. Y pues también hay cosas para los Morrillos, para jugar, o sea que así. Vienes al museo, vienes a aprender y pues los Morrillos vienen a jugar. Así que pues, vamos a seguir el museo. ¡Suscríbete! 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 Bueno Rosa pues ahí vamos, ahí vamos. Acá, por este lado. Es donde tenemos, los huesos de estos dinosaurios. Así que nada más. Estos fósiles solamente te los vas a ver, en la película de Jurassic Park. o aquí en los museos chequen nada más este no se si se alcanza a ver este dinosaurio no se si habrán visto la película de Jurassic Park este es el primer dinosaurio que encuentran en la película cuando sale el primer dinosaurio y pues el icono de la película de esa el T-Rex chequen nada más esos colmillotes el T-Rex así que pues como les iba diciendo este museo tiene muchísimos muchísimos fósiles que han encontrado aquí en las tierras de Arizona o México acá por este lado nos vamos a meter nada más estás donde estaban las camas y las celdas así que nada más acá viene siendo lo que viene siendo unos túneles chequen nada más este carrito lo llenaban de piedras que sacaban de las minas y afuera sacaban todo lo que viene siendo el mineral ya hubiera sido oro plata o algún otro mineral que hubieran sacado de las montañas chequen nada más una chulada acá por este lado también tenemos lo que viene siendo accesorios que usaban para la minería esta es como una camilla donde sacaban a los heridos de las minas acá es donde tenemos las rocas de donde sacaban el mineral chequen nada más acá tienen representado más o menos como eran las minas donde había mineral oro plata o lo que hubiera sido bueno acá pues como les iba diciendo que también tiene una exhibición de minería como sacaban el oro como sacaban la plata todo el mineral que sacaban de las minas de aquí de Arizona nada más aquí pueden traer a los morrillos y agarran los platos estos que usaban antes para la minería acá al puro old school a la vieja escuela y pues ahí se divierten los morrillos así que nada más por eso les digo que este museo tiene muchísimas muchísimas cosas que hacer y pues para los morrillos se divierten aprenden y pues de todo un poco te enseñan te enseñan tan 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 aquí por esta exhibición tenemos lo que viene siendo todas las películas que se han filmado aquí en Arizona películas del viejo oeste de vaqueros e indios las carretas del banco muchos saben el primer banco fue el Wells Fargo y las carretas para transportar dinero de un lado de un estado a otro o el correo pero son muchísimas muchísimas películas que se han grabado en todo el estado de aquí de Arizona por lo mismo que tiene muchos paisajes realmente chingones acá el desierto el bosque no solamente tiene el desierto ha sido bosque de todo son muchísimas muchísimas películas que se han grabado aquí películas de los 50s 30s 9 zonas allá así que pues ahí vamos bueno raza pues hasta aquí vamos a dejar este vídeo espero les hubiera gustado el recorrido de aquí de este de este museo de la historia natural de aquí de Arizona si son aquí de la ciudad de Arizona o están de visita ahorita en estas vacaciones de verano se los recomiendo raza realmente no se van a arrepentir porque van a aprender muchas cosas de los dinosaurios van a ver muchos fósiles y como les dije tiene mucha mucha variedad de cosas no solamente son los dinosaurios tienen muchas cosas como de civilizaciones de otros países a fósiles a arqueología de todo un poco así que pues si quieren echarse una vuelta a este aquí en las descripciones les voy a dejar la dirección pero si son aquí de la ciudad aquí de la ciudad de Phoenix o del estado de Arizona pues ya saben que está en el centro en el centro de mesa mesa de zona no hay pierde aquí el centro de mesa no es muy grande así que pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo en la descripción les voy a dejar la dirección y el nombre de este museo y pues y hasta aquí lo vamos a dejar este vídeo muchas gracias por acompañarnos y pues salgan raza ahorita que sacar a los murrillos a dar la vuelta ya que están en vacaciones ahorita vacaciones de verano y pues hay que encontrar cosas que hacer porque si no se nos van a aburrir y nos van a volver locos ahí encerrados en la casa así que esta es una buena opción y como les dije no es muy caro aquí pueden pasar unas dos tres horas viendo los animales los fósiles de los dinosaurios y pues los murrillos se divierten y pues uno también y aprende así que pues muchas gracias y recuerden que andamos acá en mesa mesa arizona